Hola Oli, ¿cómo estás? ¿Te acordás que el otro día te mostré unos barquitos que andan por el río de París? Bueno, ahora yo quiero mostrarte los transportes con ruedas que vi, que estuve viendo, como autos, camiones, colectivos, esta paramecánica roja, por ejemplo, un camioncito de bomberos, mirá que chiquitito. Este es un camión que acá se usa bastante para sacar el agua de las casas cuando se inundan, mirá. Seguí la manguera y, ups, bueno, hasta tractores viviendo acá, esto es rarísimo. Y autos de todo tipo, mirá acá la gente sale con los autos antiguos los domingos y autitos chiquitos por todos lados, los smarts están por todos lados, mirá, en general acá los cargan con electricidad, no es nafta eso. Y autos re lindos, hay taxis también, por supuesto que acá son negros, y motos, bueno, por todos lados, la gente usa mucho la moto acá. Mirá el estacionamiento de moto, la cantidad de motos que hay, acá también, mirá la hilera que hay, justo esto es acá abajo de donde yo vivo. Una moto con dos ruedas adelante, bicicletas de todos los colores, rosa, naranja, rosa más oscuro, rojo, marrón, violeta, verde, turquesa, azul, mirá, acá hay uno que lleva a un nene en bicicleta que es muy común. Y bueno, por supuesto los monopatines, está lleno, la gente anda mucho en monopatín. Y una cosa que allá no hay mucho es esto, mirá, gente que anda en una sola rueda. Mirá, mirá que bueno que está, no es genial. Bueno, la próxima te voy a hablar de los trenes, están buenísimos, pasan arriba de los puentes y de otras cosas más. Te mando un beso grande, mi amor.